¿Alguna vez te has sentido realmente deprimido? Esa sensación donde nada te está llenando, no quieres irte a dormir, tampoco quieres levantarte de la cama, no le echas ganas a la escuela, el trabajo, a tu vida diaria, las cosas que te motivaban a seguir adelante ya no te dan la misma motivación de antes. De eso trata este episodio, bodoque deprimido. Es duro pensar que una de las grandes estrellas de todo un programa infantil tenga un episodio que es bastante deprimente, que si bien este capítulo en general no muestra escenas que son fuertes para un niño, para nosotros como adultos o como adolescentes que veamos este capítulo, es muy probable sentirse identificados con lo que llega a pasar en este episodio. Así que por favor quiero que te quedes para el final de este video en dado caso de que tú te sientas en una posición muy similar a la de Juan Carlos Bodoque porque quisiera que llegaras a escuchar las palabras que tengo para ti. Yo soy David del canal de Stupid Punks y hoy les hablaré sobre el episodio más deprimente en 31 minutos. Luego de la clásica intro del programa con la música, tenemos esa misma introducción en la que Juanín es participe buscando a Tulio, diciendo que está en el aire. Sin embargo, en esta ocasión hace aparición en escena y se nota bastante preocupado, pero al parecer se debe a que Tulio no ha llegado a pesar de que ya están al aire. Tulio llega avisando que los motivos de su tardanza se deben a que se quedó dormido soñando que era el rey del universo. Tulio le pregunta a Juanín qué es lo que le ocurre al notarlo muy preocupado y por el hecho de que no para de caminar en círculos por todo el set de filmación. Y este le responde que está así debido a que Juan Carlos Bodoque, una de las personas más optimistas que Tulio dice conocer, se encuentra deprimido y piensa que la vida no tiene sentido y que no vale absolutamente nada. Juan Carlos hace aparición en escena, llegando con una actitud muy decaída y hablándole bastante grosero y golpeado a sus compañeros de trabajo. Juan Carlos se nota muy sucio y con las orejas desarregladas, una barba muy mal cuidada, una ropa sin lavar y para terminar con su descripción, un cigarrillo. Tulio le pregunta a Juan Carlos qué le sucede y este le dice que nada, diciendo que ese es el problema, nunca sucede nada y que vive en una rutina en la que todos los días ocurre lo mismo, una y otra y otra y otra vez. Al mismo tiempo Tulio le dice que tiene que alegrarse y este le responde con unas palabras muy extrañas para el espectador que poco o nada tienen que ver con la actitud que estamos acostumbrados a ver al conejo más famoso de todo 31 minutos. Juan Carlos dice, ¿Para qué alegrarse? Si después me da la pena. ¿Para qué levantarme? Si después tendré que acostarme. ¿Para qué me peino? Si después me despeino. Tulio le pide que se vaya, pero Juan Carlos se pone muy insistente con sus pensamientos, diciéndole que ¿Para qué se va? Si después tiene que volver y tratando de meterle a Tulio sus ideas y perspectivas que tiene de la vida, le dice que ¿Para qué inicia el programa? Si después lo va a terminar. Tulio, muy consternado por la situación de Juan Carlos Bodoque, comienza a dar los titulares y entre estos menciona que al final tendrán la famosa nota verde de Juan Carlos Bodoque. Y este vuelve a la escena diciendo que será el mismo programa aburrido de siempre y que deberían echarlos a todos. Diciendo que él habla en serio y que la estructura del programa no es nada variada. Comenzando con la encuesta de Mico el micófono en la que Juan Carlos Bodoque aparece diciendo que nada vale la pena. La pregunta de este segmento simplemente se llama ¿Por qué? El público comienza a responder preguntas muy variadas. Algunos lloran, otros cantan y unos cuantos se enojan. El club de fans de Juan Carlos Bodoque hace aparición para que le suban el ánimo al periodista. Juan Carlos llega algo molesto porque lo hicieron caminar hasta allá. Diciendole a Tulio que espera que tenga una buena razón para que lo hagan caminar. Y el club de fans pidiéndole consejos a su ídolo Juan Carlos. Este les dice que la vida es una miseria. Que solamente se acuesten en su cama a esperar el día que se vayan del mundo. Y el club de fans se va llorando por toda la decepción que sufrieron al ver a su ídolo que se comporta de una forma muy diferente a lo que era anteriormente a lo largo de todo el programa. Tulio comienza a frustrarse con las actitudes que tiene Juan Carlos pidiéndole que deje de ser tan pesimista en cuanto a sus nociones de la vida. Y este muy terco con sus ideas nuevas de la vida le responde una frase muy controversial para Tulio. No soy un pesimista Tulio solo soy un optimista bien informado. Tulio comienza a presentar el nuevo segmento al cual Juan Carlos responde muy sarcásticamente que será divertido. Regresando con el show Juan Carlos se encuentra viviendo jugo en polvo algo muy inaudito para alguien que se dedica a realizar notas verdes para darle importancia a la naturaleza y entre lágrimas diciendo que tomará jugo en polvo hasta que los químicos acaben con él. Todo mientras recita poemas que tratan de la vida miseria dolor y sufrimiento. Desesperados por Juan Carlos Patana la soberina de Tulio en compañía de su tío consultan libros sobre conejos para investigar cómo solucionar la situación de Bodoque y después de hacer una pequeña búsqueda Patana y Tulio encuentran que para quitarle la depresión a un conejo tienen que hacerle entender que él es muy importante para la gente y a Tulio se le ocurre la idea de hacer una presentación para La Nota Verde con Juan Carlos con un pequeño pero eficiente espectáculo y demostrarle a su amigo que es muy importante para el programa. En una introducción muy producida con música de fondo un coro que introducía a Juan Carlos Bodoque y unos efectos especiales que no eran tan producidos pero reflejaban la intención de todos sus amigos en el programa. Juan Carlos dice que para La Nota Verde no tiene nada interesante que mostrar al programa y Tulio decide comprobarlo reproduciendo La Nota Verde de todas formas comienza una nota verde bastante simple y sin ganas de sorprendernos por parte de Juan Carlos mostrando que todo inicia con su ida al baño para tomar una ducha y después de ver su experiencia con arañas y superándola se da cuenta de que salió de una para entrar en otra refutando su teoría de que la vida no tiene sentido y que dicha nota verde depresiva refleja el estado de su alma destrozada y es donde Tulio y el resto del programa se enteran que la situación de Juan Carlos se debió a su experiencia con las arañas y posteriormente con ratones Tulio explota y le grita a Juan Carlos que deje de comportarse así pero Juan Carlos lo ignora y le dice que se irá a llorar a un rincón sin sentido para no ser molestado por nadie Patana le da una idea bastante buena a Tulio una entrevista para darle a entender que es una persona muy importante a la fuerza logran que Juan Carlos acepte la entrevista y en esta misma se contactan con el maestro de Juan Carlos y en un intento desesperado tratan de traer a la novia de Bodoque pero el problema sale a la luz porque cuenta con más de una novia y solamente empeoran las cosas y termina con todas sus novias al decirle que ya no cree en el amor y les grita que se retiren Juan Carlos renuncia justificándose que está aburrido y le dice que tiene ropa fea y mugrosa además de muchas deudas de apuestas Tulio le regala ropa y le paga todas sus deudas pero Juan Carlos sigue sin cambiar su decisión no hasta que Tulio le dice que él anime el programa diciéndole que está dispuesto a hacerlo para que se sienta mejor Juan Carlos no sabe qué hacer en un tono serio solamente está imitando lo que hacía Tulio cuando era conductor Juan Carlos sigue deprimido y aún con todo lo que le fue otorgado renuncia diciendo que aceptará un empleo en la radio diciendo que será un nuevo desafío para él justo aquí Juan Carlos prepara un video que conmemora sus mejores momentos abandona el programa y todos lloran por su partida pasan dos meses y Juan Carlos es reemplazado por Guaripolo pero no se puede superar a Juan Carlos quien era un conejo preocupado por la naturaleza y ahora Guaripolo es una persona que no sabe hacer su trabajo se nos muestra cómo le va a Juan Carlos en su nuevo trabajo siendo conductor de un programa de radio mostrando música y canciones del momento sin embargo se da cuenta de que es un trabajo bastante aburrido y deprimente para él Tulio se molesta con Guaripolo porque él dice ser mejor que Juan Carlos cosa que Tulio insiste que no lo es después de que Tulio se siente bastante mal por perder a Juan Carlos y han pasado dos meses se le ocurre una idea que todo el equipo de 31 minutos sigue los del programa deciden renunciar a sus empleos para irse a trabajar en la radio con Juan Carlos al extrañarlo demasiado y este los recibe al decirles que los salvaron ya que estaba a punto de lanzarse de un puente por su trabajo muy aburrido todos sabemos que es lo que pensaba hacer Juan Carlos este se encuentra bastante feliz de encontrarse con sus amigos y al parecer esta depresión por todo el episodio se ha ido ya que el mismo propone festejar con buena música y reproduce un vinil en la radio y comienza a bailar con sus amigos que hace meses que no veía acabamos el episodio con todos los del programa en la radio festejando su reencuentro con Juan Carlos sin embargo ninguno puede hacer bien su trabajo al estar acostumbrados a estar ante una cámara y un cambio radical es bastante para ellos las emociones siempre van a ser cambiantes nunca te puedes sentir bien todos los días de la semana y también no es bueno sentirte triste todos los días de la semana puedes tener la mejor racha de tu vida pero un simple día vas a estar hoy no tengo ganas de hacer lo que me gusta tal vez solo quieres descansar o solamente necesitas despejar la mente un momento pero ponerte en esta actitud donde no soy nada para el universo si yo desapareciera nadie lo notaría son solamente esos pequeños pensamientos que siempre son bastante repetitivos me siento muy feo muy fea me siento muy gordo muy gorda muy delgado muy delgada etc este tipo de emociones siempre nos van a hacer sentir bastante mal y eso es porque al momento de sentirnos bastante deprimidos es como si tuviéramos una venda en los ojos no podemos ver cuál es la realidad de toda nuestra vida podremos tener un buen cuerpo pero nuestra venda no nos permite ver este cuerpo por el cual hemos estado trabajando podemos tener una muy buena racha en el trabajo pero esta venda en los ojos nos va a hacer creer que no estamos rindiendo lo suficiente para la empresa podremos tener excelentes calificaciones en la escuela pero por alguna razón este vendaje va a hacernos creer que nos está yendo bastante mal con calificaciones bastante bajas en algunos casos haciéndonos sentir que ese 9 que no se pudo convertir a un 10 es una mancha en nuestra vida aunque la gran mayoría de personas muchas veces vamos a pasar por un momento bastante depresivo porque esa persona ya no se encuentra con nosotros refiriéndome a una pareja o un ser querido que acaba de fallecer la depresión es un tema bastante complejo y yo no soy un psicólogo para poder decirles qué es lo que pueden hacer pero si les puedo decir qué es lo que a mí me ha servido y es el simple hecho de poder hacer las cosas que me gustan sé que es bastante difícil poder hacer este tipo de videos si no tienes la motivación suficiente para poder hacerlo pero por pequeños pasos se puede empezar es bastante difícil tener que lidiar con todo este tipo de pensamientos pero cada día se vuelve muchísimo más fácil solamente es cuestión de que puedas avanzar con tu vida de una u otra forma si reprobaste ese examen estudia para que en el siguiente te vaya mejor si tienes una mala racha en el trabajo trata de ver cuáles son tus puntos débiles y mejoralos y esos puntos en los que vas bastante bien mejoralos aún más si esa relación en la que estás te está causando bastante incertidumbre termina la de una vez va a ser bastante difícil desapegarte de una persona pero lo mejor es cortar por lo sano un poco de incomodidad al principio puede evitarte muchísimo dolor después tú que estás viendo este vídeo eres una excelente persona y no debes dejar que nada ni nadie te haga pensar que lo que tú estás haciendo no está teniendo frutos en toda tu vida algunos éxitos siempre van a ser más grandes que otros pero el simple hecho de haber despertado ya es una ganancia de que tienes una nueva oportunidad para hacer grandes cosas en tu vida sé que en algunos casos esta oportunidad que se nos da todos los días no la vamos a poder aprovechar como nosotros queremos pero por favor siempre aprovecha todos los días para intentar mejorar en algo y si mantienes tu mente el suficiente tiempo ocupada va a llegar a un punto en el que las cosas que te hacen ruido en la cabeza ya no te van a hacer ruido en la cabeza y solamente te va a quedar pensar oh es cierto yo estaba triste por esto por tal motivo etcétera y eso ya no te va a molestar en la cabeza nada te va a derribar ni golpear tan duro como la misma vida y ese es el objetivo levantarse y seguir adelante porque así siempre va a ser la vida son puros problemas vencer todos esos problemas algunos problemas son positivos y otros negativos pero siempre va a haber problemas pero sé que amigo o amiga que estás viendo este video tú vas a poder conseguirlo tarde o temprano pero lo vas a lograr espero que les haya gustado este video y que por favor se queden con un poco de esta lección que yo les he dado no olviden seguirme en todas mis redes sociales para que estén al pendiente de todo el contenido que se viene al canal así como cualquier cambio en el mismo por favor comparte este video con un amigo que lo necesite o una persona de interés en el tema yo soy David del canal de Stupid Punks y nos vemos hasta la próxima chao